¿Qué rayos le pasa a mí que quiero llorar gritando? ¡Maldito sea tu amor! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Qué suerte me dejó yo! ¡Quisiera no haber nacido! ¿Para qué te fui a conocer si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo y enano, mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo Te estoy hasta el medio fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo y enano, mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!